Muchachos de papel ¿Adónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies No corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño despacito Entre tus manos Hasta que por la ventana Suba el sol Muchacha, piel de rayo No corras más Tu tiempo es sol Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Y no hables más, muchacha Muchacha, voz de corrión ¿Adónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, pechos de miel No corras más No corras más Quédate hasta el día Duerme un poco Y yo entretanto construiré Un castillo con tu vientre Hasta que el sol Muchacha, te agarre ir Hasta llorar Hasta llorar Hasta llorar Hasta llorar Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Per robar un colo Y no hables más, muchacha Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Me robaré un coro Gracias 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 Gracias